En la celebración de los 20 años de Roca al Parque se generó una de las más grandes movilizaciones de metaleros y rockeros de toda Colombia a Bogotá, con la firme convicción de tener tres días cargados de metal, rock, reggae y hasta rap en el Parque Simón Bolívar, lugar oficial de este magno evento. Esta edición reunió dos generaciones que se aglomeraron en tres escenarios, dando comienzo al festival gratuito más grande de Latinoamérica. El día sábado se ha caracterizado por contar con una programación para oídos fieles a los sonidos del metal, siendo el día con más asistencia en la mayoría de sus versiones, dejando claro que el metal manda en Roca al Parque. Metal Life Colombia presenta en Roca al Parque el festival que está cumpliendo 20 años para llevarnos la mejor música, el mejor metal. El Black Metal fue el invitado especial con una tarima solo para este género, que en esta versión número 20 hizo más presencia por primera vez con la participación de bandas locales y nacionales de gran trayectoria en la escena local. ¡Ey, qué bueno estar acá! ¿Cómo han vivido estos 20 años, ah? Bueno, fue un público demasiado extremo, algo muy intenso, el público nos transmitió algo demasiado grande para nosotros. Yo pienso que fue una de las mejores escenas que hemos tenido en toda esta historia y demasiado motivante poder estar en este gran espacio, algo tan soñado en todos estos años. Los tributos a Bogotá y Medellín, una idea muy acertada por parte del festival, lograron rendir homenaje al metal de estas dos ciudades y lograron unir a todos estos músicos con un mismo fin. Claro, pues esperábamos un poquito más de gente más temprano, pero pues igual la gente sigue asistiendo masivamente al festival y creo que fue bien recibido. Las bandas por convocatoria y las bandas representantes de los festivales locales dieron fe de su buena técnica y preparación para ofrecer un buen espectáculo. Creemos que el público respondió de manera masiva al festival en todas las tarimas. La escena nacional más que todo tenemos que apoyarla porque primero lo de aquí, primero lo de nosotros, esto es sangre nacional, es metal nacional y vale por encima de cualquier cosa. No es un año cualquiera, son los 20 años del festival con excelentes bandas, no solo internacionales sino nacionales, que es lo más importante y bacano, bacano el público, el staff, los roadies, todo, muchas gracias a todos. Shows especiales de metal como el de Ingram y Neurosis, viendo una presentación soñada por muchos asistentes, con la reunión de Arley Cruz y Jorge Mackenzie, que llevan más de 20 años haciendo historia con el metal nacional. Bueno, esa fue muy especial porque fue con Arley, fue la celebración de los 20 años de la grabación de Verdun, realmente eso para mí representa mucho, yo creo que ha sido la presentación más importante de Neurosis, no solamente en Rocal Parque, sino yo creo que en sus 27 años de historia. La cuota internacional acompañada de una banda colombiana radicada en Estados Unidos, Head Crusher, y la presentación de Exodus lograron el cierre del día sábado con una nueva estadística de asistencia, superando años anteriores con 133.000 personas. El día domingo comenzó con mucho punk y hardcore con bandas representativas como Ira. La influencia del público desde tempranas horas en el parque pronosticó otra tarde de metal. La pestilencia con un repertorio que tuvo un viaje por todos sus trabajos discográficos recordó a Rocal Parque Quiénes Son y qué han hecho por el metal en Colombia. SoFly, sepultura, realizaron un show sin precedentes. Los asistentes tuvieron el placer de escuchar temas como Arise y Troops of Doom, generando una estadística de 140.000 personas. Antrax cerró Rocal Parque como nunca, siendo la primera vez que una banda internacional de metal cierra una edición de Rocal Parque, generando una asistencia que rompió récord en los tres días. Bueno, un saludo para todos los metaleros que están viendo Metal Live en Metal Live Colombia. Ustedes han sabido dar ejemplo, han creado una escena cohesionada, se rompen en el juego, así que los felicito y de verdad, bueno, aquí estamos apoyando. Un saludo, mi nombre es Santiago Rivas y soy presentador de los puros creyentes. Muchos, muchos saludos para toda la gente de Metal Live. Bueno, un saludo muy grande para Metal Live Colombia y apoyen el rock y el metal nacional. Soy Francisco Ruiz de Sangrepicha, un saludo para Metal Live. ¿Qué tal, parceros? Yo soy Zeta de Koji Kauto, un saludo fuerte para Metal Live. Hola amigos, soy Arley Cruz de Neurosis, un saludo muy especial para Metal Live. Muchas gracias a Metal Live por todo este tiempo y todo ese soporte hacia las bandas de Metal Underground. Gracias por el apoyo a esos 20 años de Rock al Parque. Somos de la tierra. Somos de la tierra. Bueno, somos de la tierra. Andreas Kisser, Alex González, Andrés Jiménez, pero nada, para Metal Live un abrazo muy grande. Gracias por estar acá, compartir esta gran noche y bueno, mucho Metal Live. Soy Jorge Mackenzie de Neurosis, un gran saludo para toda la gente de Metal Live Colombia. Gracias por ver el video.